Esta noche Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mis deseos de volver La salud y la unida, ya no lo sé, noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta tu vida sufriendo el tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida, ni la nombra con los labios de su herida Y un otro mazo sin sabor, la mariposa del dolor, cruza en la noche de mi vida Mi compañero suyo es noche de arena Sin embargo yo no puedo ni pena Y al saber que ella no está solo y triste y sin amor Me pregunto sin cesar Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta tu vida sufriendo el tormento de tu amor Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida O de la fe perdida que no habría de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y de seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron nunca se puede olvidar Si lo bailas bien sentir Si lo cantas bien sentir Aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si lo cantas bien sentir Si lo cantas bien sentir Aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Júrate eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Júrate eternamente quererme a mí No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto llanto Y tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo invisible Siento en triste ser No quiero que la duda Me haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si te muero primero Estoy promesad Sobre mi amica La verde carca es Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y de poco Sentiré Si tú mueres Primero yo te prometo Escribiré Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con pinta sangre Del corazón La escribiré con sangre Con pinta sangre Del corazón El corazón Música 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 Gracias por ver el video.